Con la paz de las montañas te amaré, con lo cura y el equilibrio te amaré, con la rabia de mis manos, como me enseñaste a ser, conmigo en carne viva te amaré, en secreto y en silencio te amaré, afilgando el pelo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, poseando lo perfecto te amaré, te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido, na, 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 na Y aunque tengas manos frías, te amaré, con tu mano ortografía, y tú no sabes vender, con defectos y manías, te amaré, te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré. Aunque ya estés presente, te amaré, te amaré, te amaré. Así seas luna llena, te amaré Aunque crees, oh Cristo Enseñaste lo que fue Te haces la intento, te amaré Te amaré, te amaré Amor de tu recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré